¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podré soportarlo Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran Y hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podré soportarlo ¡Ay, chiquitita! ¡Como la quiero! ¡Como la quiero! Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podré soportarlo Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado cuando de mí te reías Te caro estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan, hay un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan, hay un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Hola mi amor, ¿cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo muchas ganas de vivir este día Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues, te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no tira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay Ay, ay Angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no tira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Cada día me enamoras más Mil locuras cuando estás Siento que me haces vibrar Si no soy un hombre normal Lo que digan los demás Me tiene despreocupado Un beso con sabor a sal Es algo muy natural Me libera el ser humano Y qué dices Si esta noche vemos las estrellas Y en una de esas Te hago mía Y conmigo te quedas Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas Más allá de lo que piensas Quiero conocerte además También quiero averiguar Qué hay detrás de tu belleza Que cada noche sea fugaz Y que para terminar Yo te preparé la cena Dime Qué piensas Si estás convencí Dame Tus días Tus sueños Tus días Tu vida Y contigo Y contigo Comparto todo lo que quieras mi amor Irlan García Con perfume y ropa casual Y una canción que te hará reírse así Tú lo quieres Yo no me he vuelto a enamorar Pero contigo ni hablar Mi corazón se estremece Y siempre te voy a cuidar No tengo mucho que dar Pero tú dime qué quieres Miro tus ojos Y hasta sé que pierda los reflejos Con tu figura Siento despegar los pies del suelo Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas Más allá de lo que piensas Más allá de lo que piensas Sabrón activado, lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo, si no es contigo por un lado Pide botella, Dios pagó Que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no vale, dinero gano Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Debiste tener cuidado, gustarle a un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 arriba sonora y la rueda Pero hoy aquí andamos en TJ Grupo Coviciado Vamos a mostrar nuestros corridos Este se llama el Corrido del Vago Queremos mandar un saludo a la gente de Califas Nuestra gente de Sinaloa Sonora Y dice así Soy derecho del chapito Y hasta la reja lo sigo Tengo que cuidar al viejo Ese fue mi cometido Siempre estaré con usted El vago sonrió y le dijo Parecía que a locura y la pelea con los infantes Otro tiro que nos dimos y supimos atorarle Ya nos vino todo el mundo Saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado Pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros hace falta ese varo Pero como dijo un día La vida por el Señor 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Kaitime se miran boludos grandes Tumbamos chalecos negros Y perder el camuflaje Porque cuidaba mis tierras ya querían enchalecarme Venían sobre mi pellejo ¿A poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte Del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro La mochila lo miró Ya bájenle a sus noticias Lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos No se hará una extradición Se llama el correo El Piloto Vamos a mostrarlos Para que los escuchen Toda la gente de Sinaloa Ahí le da el saludo A la gente de Santana Califa Y dice Así Pariente ya son las tres de la mañana Voy a prenderme la avioneta Que al cabo ya está cargada Y erizarle la hierba A los americanos Antes de que amanezca Y es que nada Porque este mi gallo Sino en un blanco y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista Y el gallo listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarme Así dice Que los gringos ya se estaban aguantando Ya se estaban aguantando Y esta canción es pesca La que piloteamos La que piloteamos Es color azul con los tiros Y la que piloteamos Para un junior el corrido Los 18 no ha cumplido Y ya lo miran enredado Y con un whisky en la mano El muchacho está brindando Que se traigan codiciados Mi corrido empezando Soy nacido en Michoacán Me vine pa' California Aquí es donde yo me he criado Muchas mañas he agarrado Mi padre lo más sagrado Sale igualito a mi viejo Eso no pueden negarlo Eso no pueden negarlo Yo sé muy bien lo que digo Yo mandé a hacer el corrido Pa' que no anden preguntando No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo Y arriba California loco Puro codiciado parón A mi tío le agradezco mucho Por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro La elegancia y porte fino Distinguen bien al muchacho Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El Correal Junior El piloto y el vano Se los encargamos Puro codicio Echile mi compa Jerry Que donde andas pelionera Que no te escucho Que onda perdida Soy tu ex El último De tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve A donde lo quisieron No me bloqueaste Del whatsapp Y eso Para mi es nuevo Me da pensar Que podemos Comenzar de nuevo Que onda perdida Ya volvió El cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras Saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Que onda perdida Te voy a listas Porque hoy te llevo A la banda Y no me voy A ir de tu casa Hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Ay chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo Firme Y anda perdida Ya volvió El cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras Saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Que onda perdida Que onda perdida Te me alistas Porque hoy te llevo La banda Y no me voy A ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama Que me ya no me extrañas ¿Quién mejor en el piso? ¡Gracias! Aquel gramo de paciencia con su indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso necesita un que otro niño Un espero esté bien, un cómo se encuentra mi niño Y yo acabino un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso necesita un que otro niño Ya te quiero ver cómo se encuentra mi niño Y va camino a un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tuvo razón Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora parezco Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que gano Caballo ¿Qué tal, güey? Mira, güey ¿Qué tal, güey? Hablo, hablo ¿Bordó? ¿Erik? ¿Qué tal, Eric? ¿Cuál está? Eh, güey, escuchen esta rola, güey A ver, déjate No siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque Todo lo ves positivo Amo tus lunares Y tus cicatrices Dime en ese tiempo ¿Dónde te metiste? Esa va a ser Mañana es que lleguemos A grabar el estudio Igual lo podemos bajar un tono Le puedo bajar un tonito más Porque está Muy alta Todavía le acaban ahí Varias cocidas chidas Que se le pueden arreglar Hay que montar la mañana Vamos a hacer la mañana Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo Dime en este tiempo Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se Vamos por buen camino Que estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvides Porque haría eso Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Eres mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes No me culpes Pues te las merecías No me culpes 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 y la raza estuvo bien machina yo digo que estamos rapido estamos tratando muy rapido es que apenas la gente estaba caliente la adrenalina que traemos arriba te cambia todo el rojo y luego no vieron a la muchacha la de abajo de principio a fin se lamentaron y si vas a quedar Fierro Sáquele plumita yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita soy gallo jugado y aquí andamos a peritas al trabajo le eche ganas yo soy gente de accionar Sáquele plumita yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita soy gallo jugado y aquí andamos a peritas al trabajo le eche ganas yo soy gente de accionar Hoy es de madrugada y que las plebitas me peguen una bailada quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada le gusta vivir la vida pues la tenemos prestada Puro Sinaloa ya salió el quesito y ahora Jaro la abandona traiganse unas plebes y me llenen la troncona de cerveza bien helada y whisky to' pa' empezar Sáquele plumita no ahí venimos con todo Puro codiciado loco Siempre ando contento aunque hay enemigos eso no me quita el sueño una superona pajada me quita el miedo y si tienen un problema discuten con mi carenal yo soy bien tranquilo pero no se enreden que me arredondo macizo vamos paso a paso subiendo kilo a kilito me gustan las puertas claras porque limpio se calar Bucati en Las Vegas se viene blindada cuando visito la sierra me gustan las rutas levantar la polvadera allá en mi sinalo me la he sabido rifar yo soy gente de accionar no quisiste hacer bien las cosas pudiste y ahora pensar en el desquite es prioridad y en la peda ya sabes que sobra quien quiera pues no anduviste con cualquiera por aclarar me anda faltando una peda quien jala conmigo pa festejar que la tóxica ya dejó el nido chale me dejaste un chingo de inseguridad de si digamos que la vida echa un desmadre y eso no se vale irme una sacudida y puro pa adelante que oportunidades todavía hay bastantes el mundo es muy grande no te creas tan importante no te creas tan importante Edén Muñoz chiquitita me anda me anda faltando una peda quien jala conmigo pa festejar que la tóxica ya dejó el nido chale que me me dejaste un chingo de inseguridad de si digamos que la vida echa un desmadre y eso no se vale irme una sacudida y puro pa adelante que oportunidades todavía hay bastantes el mundo es muy grande no te creas tan importante y 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 Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas ¿Por qué haría eso más? Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías Y la raza estuvo bien machina Yo digo que estamos rápidos Estamos tratando muy rápido No, pues es que apenas la gente estaba caliente La adrenalina que traemos arriba te cambia todo el rojo Si, la verdad que si Y luego nos vieron a la muchacha que fue la de abajo Ya la están tratando machina De principio a fin, loco, de principio a fin Se levantaron Está jugando bien Si, si vas a quedar Fierro ¿Qué onda perdida? Soy tu ex Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes Por favor sonríe Día vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Estoy ocupando tu cama Ay chiquitita Como la quiero Y dicen que alguien mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama No te puedo olvidar 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 Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a pelitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a pelitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Hoy es de madrugada Y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora Jaro la abandona Traiganse unas plebes Y me llenen la croncona No es cerveza, bien helada Y buisquito pa' empezar Sáquele plumita Sáquele plumita, no Ahí venimos con todo Puro codiciado, loco Siempre ando contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pajada Me quita el miedo Y si tienen un problema Disfruten con mi carenal Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arredongo macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo a kilito Me gustan las puertas claras Porque limpio se jalar Mujati en Las Vegas Me viene blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar las por madera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Pide botella Dios pagó Que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no vale dinero, gano Y te voy a querer Como debe de ser el pedo Es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner Casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Y te voy a querer Como debe de ser el pedo Es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner Casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan las SS Ay, 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 arriba sonora y la rueda No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejo el nido Ya le me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Ese mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejo el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Que sería de mi vida Si tú me dejaras Ay, 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 agua Es ya tu otra boca seca Así suena el flaco y su banda, mi viejo Y el grupo firme Que sería de mi vida Si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba? Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Yo te amaré hasta la muerte Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo Ay, chiquitita ¡Como la quiero! Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Ay, canija ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba Porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno Mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan Con lo mismo agotado te dé Aquel gramo de paciencia Con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso Necesita un que otro niño Un espero esté bien Como se encuentra mi niño Y yo acá vino un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día En que la vida tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Tarde o temprano Verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso Necesita un que otro guiño Ya te quiero ver Como se encuentra mi niño Y va camino un grave error Por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día En que la vida tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Y terminé comprobando Y terminé comprobando Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que ganó Pero hoy aquí andamos en TIE Grupo Codiciado Vamos a mostrar nuestros corridos Este se llama el Corrido del Vago Queremos mandar un saludo A la gente de Califas Nuestra gente de Sinaloa Sonora Y dice Así Soy derecho del chapito Y hasta la reja lo sigo Tengo que cuidar al viejo Ese fue mi cometido Siempre estaré con usted El vago sonrió y le dijo Parecía que a la locura Y la pelea con los infantes Otro tiro que nos dimos Y supimos adorarle Ya nos vino todo el mundo Saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado Pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros Hace falta ese varón Pero como dijo un día La vida por el señor 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Caetíme se miran Boludos grandes Tumbamos chalecos negros Y perder el camuflaje Porque cuidaba mis tierras Ya querían enchalecarme Venían sobre mi pellejo ¿A poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte Del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro La mochila lo miró Ya bájenle a sus noticias Lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos No se hará una extradición Se llama el correo El Piloto Vamos a mostrarlos Para que los escuche Toda la gente de Sinaloa Ahí le da el saludo A la gente de Santana Califa Y dice Así Pariente Ya son las tres de la mañana Voy a prenderme la avioneta Que al cabo ya está cargada Erizarle en la hierba A los americanos Antes de que amanezca Es que nada Porque este mi gallo Sigue luz blanco y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo, primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista Y el gallo listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarme Así dice Que los gringos ya se estaban aguantando Y esta canción es pescarme La compuse por todos los marihuanos Ya hemos volado por todos lados Ya por Colombia y Panamá nos han mirado Es una celda la que piloteamos Es color azul con los tiros paralizados 500 kilos son los que le echamos Aunque equipamos con el sol y no abrigamos Porque no se sabe Ya con estos guachos A dos, tres amigos del aire Qué monedas que me hubiera aterrizado Para un junior el corrido los 18 no ha cumplido Ya lo miran enredado Y con un whisky en la mano El muchacho está brindando Que se traigan codiciados Mi corrido empezando Soy nacido en Michoacán Me vine pa' California Aquí es donde yo me he criado Muchas mañas he agarrado Mi padre lo más sagrado Sale igualito a mi viejo Eso no pueden negarlo Yo sé muy bien lo que digo Yo mandé a hacer el corrido Pa' que no anden preguntando No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo Y arriba California loco Puro codiciado parón A mi tío le agradezco mucho Por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El Correo del Junión El piloto y el vago Se los encargamos Puro codicia Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer Una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos ¿Sí? Tengo muchas ganas De vivir este día Te veo en la noche Entonces Aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé Te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Si andaba borracho Tu chemza No Does ¿Qué tienes que opinar? Si andaba borracho Cada día me enamoras más, mil locuras cuando estás Siento que me haces vibrar Si no soy un hombre normal, lo que digan los demás Me tiene despreocupado Un beso con sabor a sal, es algo muy natural Que libera el ser humano ¿Y qué dices si esta noche vemos las estrellas? Y en una de esas te hago mía y conmigo te quedas Te comparto un sueño ideal como en la vida real Más allá de lo que piensas Quiero conocerte además, también quiero averiguar Que hay detrás de tu belleza Que cada noche sea fugaz Así que para terminar yo te preparé la cena Dime qué piensas si estás convencida Y dame tus días, tus sueños, tu vida Y contigo comparto todo lo que quieras mi amor Irlan García Con perfume y ropa casual Y una canción que te hará reír si así tú lo quieres Yo no me he vuelto a enamorar Pero contigo ni hablar Mi corazón se estremece Y siempre te voy a cuidar No tengo mucho que dar Pero tú dime qué quieres Miro tus ojos Y hasta sé que pierda los reflejos Con tu figura Siento despegar los pies del suelo Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejara Si tú me dejaras ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Échate otra boca seca! ¡Así suena el flaco y su banda, mi viejo! ¡Y el grupo firme! ¡Así suena el flaco y su banda, mi viejo! ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podré soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Y hasta la mía la maría Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Ay, chiquitita Ay, chiquitita Como la quiero ¿Y esa es la banda del flaco? Casi nadie Hasta la mía la maría Hasta la mía la maría Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvidas El día que tú me olvides Ay, 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 ay Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Gracias.